La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un placer Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estamos todos acá y es maravilloso así que muchísimas gracias Te dejo a vos porque me va a decir no hay que hablar con vos No, gracias Yo juego un granito más nada más para ayudar a María Hermosa vida Este se lo entrego yo a mi compañerito de viaje Soledad no es estar uno solo en un lugar Este no es hasta el alma vacía de llorar No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias